Entre el sol y la luna Májame la llevás Májame la llevás Májame la llevás Muy bien la lluvia La lluvia Vamos, Beluvia Vamos, Beluvia Vamos, Beluvia Vamos, Beluvia Vamos, Beluvia Vamos, Beluvia Esa lluvia que es el macho Espera un ratito Aquí Un arco iris radiante Aparece de pronto Cariño mío Para pintar con colores Tu nombre y mi nombre Tu nombre y el mío Este es un amor eterno Este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero Para toda la vida Para toda la vida Te quiero Entre el sol y la luna Está tu corazón Entre el sol y la luna Está tu corazón Está tu corazón